Hola, mi nombre es Elivey de Duarte, denle like a la página y suscríbase al canal de Chantote. La novia ya ocupando su lugar, el novio también, alguien que la auxilie, el novio, un hermano, un amigo, por favor, no queremos ningún incidente. ¿Todo listo, mujeres? Primera parte, Víber de la Mar, ¿todo listo, novios? Todo listo, primera parte, ¿sí? Si necesitan más tiempo, solamente haga una soñita, novios. Ustedes mandan, ustedes son los anfitriones, sosteniendo bien a la novia, de igual manera al novio. ¿Todo listo, Ivón? ¿Todo listo? Primera parte, Víber de la Mar, auténtica leyenda. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Mírenla! ¡Mírenla! ¡Mírenla, fíjense, míja, fíjense! ¡Con cuidado, con cuidado! ¡Larga la vuelta, larga la vuelta, míja! ¡Mírenla, mírenla! Sosteniendo bien a la novia Y vuelvan a ver al novio Más rápido, más rápido Pero con cuidado Mírenlo, mírenlo Con cuidadito, con cuidadito Está a punto de servir a eso Venga Felicidades A las damitas que participaron No se retiren mujeres No se retiren Porque le preguntamos a la novia Si de una vez había enterrado No se vayan mujeres No se retiren A espaldas de la novia A espaldas de la novia mujeres Vamos a ver Que encaja el ramo de la novia Todos los damitas que gusten participar No se van a ver para atrás Simón No se van a hacer trampa Espaldas de la novia Sale A la cuenta de tres Simón A la una A las dos Y a las tres A las dos A las dos Y a las tres A las dos Mujeres no se desesperen Que viene la buena A la una A las dos Y a las tres Venga 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 el aplauso A la damita Que se ha ganado el ramo Felicidades Mil felicidades A continuación Novios Champelanes Amigos del novio Hermanos Tíos Primos Todos los caballeros Que gusten Substancias Larga Larga ¿A dónde Amigo urbano ¿A dónde Va a refrescarse? Eso Qué bueno Ah va a guardar la billetera Está bueno Amigo urbano Hay que guardarla Eso ¿Alguien que se suba ya A la silla Para el novio O qué? Ahí va urbano Ahí va Con bastante cuidado Caballeros Con bastante Todo listo Es cuestión de dos minutos Usted aguante ¿Sale? Y una vez Segunda parte Vivo de la Mar Auténtica leyenda Venga Con cuidado Muchachos Con cuidado Y avioncitos Y avioncitos Mírenlo Den la vuelta Larga Muchachos Mírenlo Cayó el primero Segundo Aguante urbano Aguante Para usted Los ojos Los ojos De la novia No le pasa nada Ivonne Tranquila usted Avanzándole Caballeros Mírenlo Pero Ya pasó urbano Ya pasó Vean los ojos De angustia De la novia Aguante urbano Ahí no va Ven el aplauso Urbano aguantó Como los meros Meros Aguantadores No se vayan Caballeros Hay que dar A la despedida Al buen amigo urbano No se vayan Chandelanes Agarre aire Urbano Dejenlo que agarre aire Es sin leve Es sin leve Órale Vamos arriba Vamos arriba Con cuidado Con cuidado Vamos a irte tan lejos Zapatos y calcetines Hay en cortito Hay nomás en cortito Si la mamá Lo recoge Todos sabremos Quiero matar En casa Adelicón Va para arriba Caballeros Pónganse de acuerdo Y con cuidado Con mucho cuidado Pónganse de acuerdo Vamos Con cuidado Caballeros Aguante Vamos Aguante Una vez Una vez más Venga Mírenlo No se lo guardan Eso Hay nomás Juan eso es suficiente En ese hermano Lo está pidiendo A gritos Que ya Venga Venga Ahí está la silla Para que se ponga Cómodo El amigo urbano Todo bien novio Está bañado en sudor El novio Se vio que Que sufrió Pero que le gustó Bien Vamos a ver por ahí El tiempo que necesite Por ahí la novia Para ponerle Los calcetines Y los zapatos A su esposo El hombre de la cámara También por ahí Grabando cada momento Toda la familia reunida Siga pidiendo Su bebida preferida Con la gente de la barra Por ahí también Con el mensaje De la gente de la barra Las sillas Allá al fondo Para que sea más cómoda Damita caballero Solamente le cuesta 50 pesitos Siga pidiendo También su bote Su cartón de cerveza Bien fría Bien helada Ángale una seña Por ahí a un rubetero Rápidamente Le va a llevar Lo que le haga falta A su mesa Por supuesto A los anfitriones De la fiesta A Urbano Y a Ivonne Le seguimos saludando Con muchísimo gusto Muchísimas gracias Por habernos hecho partícipes De su fiesta De su enlace matrimonial Por ahí ya La novia Terminando de ponerle Los calcetines Rápidamente Luego el primero El segundo zapato Los caballeros Que participaron En la segunda Parte de Ivor de la Mar Por favor Tienen que acompañar Al novio también ¿Qué será lo que va a aventar La corbata El azar El sombrero El saco Le preguntamos al novio ¿Qué es lo que va a aventar Amigo Urbano? La corbata A ver chambelanes Caballeros ¿Quién se quiere ganar La corbata del novio? Dicen que aviéntese El sombrero urbano ¿No verdad? Esa es de los buenos ¿Cómo pues? A ver caballeros Acérquense Chambelanes de cajón Ustedes viejones Chambelanes Rápidamente Porque Urbano Ya está más que puesto Rápidamente Caballeros Rápidamente Vamos a ver ¿Quién se gana La corbata del novio De buen amigo Urbano? A la cuenta Le trae el novio ¿Sale? ¿Le parece? A la una A las dos Y a las tres Venga Eso El aplauso El aplauso Fuerte Fuerte A los recién casados Por supuesto Si el público Si el público Me ayuda Se va a escuchar Bien Bien bonito Más bonito Le parece Lo escuchar ¿Sale? Algo Algo que no Algo que está esperando Con bastante gusto El novio Y es el beso Venga Bien Bien Vamos a ver Si lo han practicado Todos lo han practicado Urbano Ivón Eso A ver más Urbano Otro Otro El público El público pide Otro Urbano Ivón Venga Otro Eso ¿Se la cargue? A ver Urbano Si se la aguanta Venga Si se la aguanta Urbano Como lo que no Lojita y comparada La madia Si se la aguanta Hay no más Urbano Hay no más Hay no más Amigo Hay no más Ya lo dijo todo Eso Órale pues Lo que se ve a continuación Obvio ¿Se le brindis? ¿Les parece? ¿Se le brindis? Vamos a pedir la presencia Puede ser un agüita Un refresco Una cervecita helada Juntos Estaremos brindando Estaremos diciendo salud Por la felicidad La felicidad completita De Urbano Y de Ivón Le damos Le damos esos minutos Hace tiempo Que necesiten A los padrinos De brindis Y cuando todo Se le hizo Nada más Que nos hagan Una seña Y llevar a cabo El brindis familiar A toda la familia Que viene de Characo Familias de Cuauhtémoc Familias que vienen De diferentes lugares Por supuesto Con todo el gusto De acompañar A los recién casados A toda la familia De los recién casados Tanto de la novia Como del novio Le estamos saludando A las damas de honor A los chapelanes Por supuesto A los chapelanes Que se están refrescando Bien macizo Saludos y saludcita Por supuesto De igual manera A las damas de honor Los papás De los novios El hombre de la cámara Por supuesto Cantando cada momento Padrino de brindis Cuando todo se le hizo Víctor Arredondo Y esposa Todo listo Todo listo Urbano Ah, excelente Excelente Más tiempo Dónde sea que necesite A toda Toda esa familia Que poco a poquito Sigue llegando Bienvenidos A nombre de las familias Anfitrionas Familia Saucedo Mi familia De Tancur Toda la familia De Characo A la gente Encargada De la barra Por ahí Atendiendo Toda la familia Presente Llevándole El agüita El refresco La cervecita Bien fría Solamente Hay que calmar Un poquito La calor Y de eso Se encarga La gente De la barra Los cubeteros Porque el calor Porque el calorcito Está A todo lo que da Usted refresquese Déjese consentir Por la gente De la barra Víctor Arredondo Y esposa Cuando todo Este listo Sale todo listo Bien A la vuelta de tres Todos los que gustan Ponerse de pie Y a la vuelta de tres Las copas hacia arriba A la una A las dos Y a las tres Salud Y venga el aplauso Venga el aplauso Fuerte Fuerte Para los recién casados Para Urbano Y para Egon Mil mil felicidades Que se brindes Para ustedes Y para ustedes Que sigan disfrutando De su fiesta Rodeados de familiares Amistades Padrinos A toda esa gente Que de una u otra manera Les brindó el apoyo Claro que sí A continuación La familia La familia Saucedo Rojo El baile de los monos Cómo no Por parte de la familia Saucedo Rojo Pide el baile de los monos ¿Qué pasó mija Regalo sorpresa Antes del baile de los monos Excelente Órale pues Entonces Los padrinos De regalo sorpresa A los novios Le pedimos nuevamente Si son tan amables De pasar al centro Al centro de la pisa Porque en ese momento Van a recibir el regalo Regalo sorpresa Selene Saucedo Y pareja Ahí tenemos A los padrinos De regalo sorpresa Tenemos A los anfitriones A Urbano Y a Ivonne Y pues junto con ellos Vamos a descubrir Que podrá ver En ese enorme regalo ¿Qué podrá ser Mi amigo Urbano? ¿Qué podrá ser Ivonne? ¿Qué podrá ser? El hombre de la cámara Está bien Bien atento Bien, bien A ver novios Todo lo que vayan encontrando A favor Dilo mostrando A toda la familia Que les está acompañando Primeramente Fuera globos Primeramente Primeramente Niños atrás Un poquito más atrás Eso Bastante Bastante Sorpresas Para Para los recién casados En ese regalo Sorpresa A ver A ver Urbano Una toalla Órale Para que saliendo del baño No se nos puede refrescar Pero con ese calor Una cacerola Porque se ve que el amigo urbano Porque se ve que el amigo urbano ¿Qué no me digo? Otra cacerola Bastante Usted sigue metiendo mano Hasta el fondo Los niños Los niños Vean los niños Vean la cara De los niños Más y más Más y más trastes Directo a la cocina Más trastes Urbano La novia Saca los trastes Y se le queda viendo Al novio ¿Qué queda decirle Con eso urbano? Eso Dice que Cuando llegue Tarde a casa ¿Qué no? Órale Más y más sorpresas En ese regalo Felicidades Por supuesto A los padrinos De regalo Sorpresa A todos los padrinos Todo directo A la cocina Urbano ¿Quién es el que va a comunicar? Amigo Y vos No usted ¿La novia? Usted negro ¿Verdad? Eso Esos son los buenos Lo está diciendo Públicamente Urbano Más y más sorpresas En ese regalo Ustedes siguen Metiendo mano Viene Viene más y más Una licuadora Órale Licuado tempranito Urbano Licuado tempranito Nomás hoy Está diciendo salud Porque Lo merece Lo merita La ocasión Es todo Felicidades Le brindamos Un aplauso Fuerte Que se escuche A los padrinos Que regalo Sorpresa Felicidades A los niños Hombre Los niños Siempre bien atentos La familia Que va a participar En el baile En el baile De los monos Que se vayan preparando Si son tan amables Por favor Gracias a Bucero Rojo Con el baile De los monos Con un tema Con mi amero Un suenecito Con lo que ustedes decidan A toda A toda la familia Que no quiere estar de pie Que quiere estar cómodo Pues allá al fondo Están las sillas Solamente Les seguimos recordando Solamente les cuesta 50 pesitos Damitas Sin nombre No sé Esas varices No queremos Que las damitas Sufran de ello Así que Hay que ponerse cómodas En la mar esquina Allá Hasta el fondo Allá están las sillas Y solamente Les cuestan 50 pesitos Los caballeros Por lo regular Siempre de pie Diciendo salud Pero las damitas Bueno Hay que ponerse Bien cómodas Mujeres A ver Le preguntamos A la familia Saucero Rojo Un tema ¿Cómo me amero Un suenecito? Ustedes digan Un tema Cumbiamero Un zapateado Háganoslo saber Rápidamente Padrinos Familia Saucedo Un zapateado Sale Órale pues Auténtica leyenda Algo Algo de zapateado Se lo pegamos De una vez ¿Qué pasó? Lo cambiamos Por un tema Cumbiamero Leyenda Sale De una vez Ahí le va El baile de los buenos Venga ¿Qué pasó? ¿Una cumbia? No Un tema Cumbiamero Es lo que está programado Ahí le vamos Ahí le vamos Y bailándole Y bailándole Por favor Mueveme Y bailándole Y bailándole Por educación Y bailándole Y si yo estoy explicando ¿Qué situación? Y yo no me carcajeaba Por educación Eso fue el marido Ahí la cosa cambió Porque me pidió lo mismo Y eso sí no me gustó Mueveme Y bailándole Por favor Mueveme 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 El aplauso y para los novios los bonos ¡Venga, venga! ¡El aplauso! Felicidades a los novios y a las bonitas que participaron en el baile de los bonos Si pagaron por aplaudir No saldrían No saldrían de pobres No, no saldrían de pobres Pero bueno, ahí es humo El baile de los bonos Ojalá que lo hayan disfrutado Fue para ustedes Para Urbano y para Ivonne Mi amigo, ¿qué pasó? Ándale, para don Melchorio Bellaneda Y la gente de San Lucas, Michoacán Echándose un tequilita con hielos, obviamente Porque ahorita con este calorón, imagínense Tequila puro, como que no Saludos, pásalo bonito Y así se lo estaba tomando hace rato, ¿eh? Sí, claro, con una fresquita y unos hielitos A ver, a ver Por ahí hay un número Dice que iba por nombre El mandilón Y va dedicado para el novio No sé, no sé qué pasó Pero es una grabación Que le van a entregar ahí al ingeniero Mi amigo Ahora hasta para eso hay números Exacto A ver, amigo A ver, amigo Que tenía por ahí una grabación Con el ingeniero Que va dedicado especialmente Para el novio Dice De por sí uno anda Que vuela, por ser Y luego usted Y con ese número Órale A ver, mi amigo Entonces ahí Directamente con el ingeniero Ahí tenemos Lleva por nombre el mandilón No sé si le sepan Dale con el novio Sí, es un tema por ahí Movidito Pero va dedicado Especialmente para el novio El novio se sigue refrescando Calma la calor un poquito Qué bueno La novia De igual manera Hace lo mismo Lo van a bailar Lo van a disfrutar Lo van a cantar El novio se va a poner más cómodo Fotoestudio Vicente Saludazo por supuesto Siempre presente En los grandes eventos Cómo no Por ahí le mandamos El saludo Para el radio Cómo no Hoy le mandamos el saludo Y la estación también Ahora sí Ahora sí Mi amigo Urbano Como lo quería ver Su esposa Sigue sudando el novio ¿Por qué será? El número que viene A continuación Es para él Especialmente Dice la novia Que ahora sí vas a ver Lo que es bueno Y que traigan Las otras frías Para la novia Ahí le mandamos El saludito también Por supuesto A todos los meseros Saludazos meseros Para ustedes La información está así A ver Prepárense los hombres Porque van a bailar Con el novio Y las mujeres Van a bailar Con la novia Esas son las órdenes Que nos vinieron a decir acá Así de sencillo A ver Damas de honor Chabelanes Aunque no sean Damas de honor Y Chabelanes Adelante Lo importante Es participar De ese número Que lleva por nombre El mandilón Dale Pero el compo Narciso También es Chabelán ¿No? Tienes informado Más o menos Es un baile Traído especialmente Traído del Estado De México Para el novio Tienes informado De ese número ¡Gracias!